Muy buenos Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufinomi y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso de teorías locas de One Piece. Y es que si Nakamas, estos son unos vídeos que os gustaban hace muchísimo tiempo, bueno no hace tanto vale, hace un tiempo que no subo este tipo de vídeos comentando teorías locas y he dicho, hoy es el día, hoy tiene que volver esta sección. Pero como cada vez se me hace más difícil encontrar teorías muy locas que sean graciosas y podamos comentar, quiero decir teorías locas pero que tengan algo de, vale es muy loco, es muy remoto pero puede ser creíble. Porque teorías locas como cualquiera, muy muy locas, puede haber pero no tiene gracia comentarlas porque yo que sé, no tendría mucho sentido. Así que vamos a hacer una cosita hoy Nakamas, luego hablaremos de eso, de las teorías locas pero hoy vamos a hacer un vídeo combinando el último vídeo que os gustó mucho. La meta era de 800 likes y llegamos enseguida, lo habéis petado así que muchísimas gracias Nakamas. El vídeo también tiene un montón de visitas así que espero que con este pase lo mismo porque vamos a hacer un vídeo parecido combinando el último vídeo, comentando aquel vlog del que hablamos y también combinando el otro tema, las teorías locas, teorías de fans que pueden ser verdaderas pero que son bastante locas. Así que Nakamas vamos a combinar estos dos temas y hoy os traigo un vídeo que va a ser muy gracioso así que espero que también lo apoyéis y en este caso por ejemplo lleguemos a 1000 likes ¿no? Creo que con 1000 likes estaría bastante bien y me haríais saber que este tipo de contenido os gusta, os hace gracia y queréis más. Así que ya sabéis, a dar amor al vídeo y a llegar a 1000 likes. Y Nakamas también tenía que comentaros que tal y como hablaba de que me cuesta cada vez más encontrar teorías locas. Bueno, más que comentaros, quería pediros un favor Nakamas y es que vosotros dejéis en comentarios teorías que os parezcan muy locas que alguna vez haréis pensado o que se os ocurran ahora mismo o que un amigo os haya contado. Teorías locas que haréis encontrado por internet, lo que queráis que me las dejéis en comentarios, así me será mucho más fácil comentarlas y serán vuestras teorías y no teorías de por ahí de personas de internet que a saber quién son o si se duchan o no. Así que Nakamas, dejadme vuestras teorías abajo en comentarios pero por favor que sean teorías de verdad, que no sea tanto como venga, no, es que Usopp es Sogeking, teoría, pues no, para hablar de tonterías no hablamos, dejadme alguna teoría que tengáis pensada y yo la comento, digo si es loca o no. Y Nakamas, no me enrollo más que me estoy enrollando muchísimo, luego me lo echáis en cara, así que comencemos. Vale Nakamas, comenzamos aquí con el blog de nuevo, el blog de esta página web, tal y como dije la anterior vez, no me matéis, por favor no me canceléis, esto lo hacemos pues de broma, por reírnos un rato, por comentar estas teorías locas que han recopilado esta página web, no sé quién ha escrito esto, pero no va con ánimo de ofender, simplemente es para pasar un rato hablando de One Piece y reírnos un poco, que One Piece mola mucho, es muy épico, pero también viene bien reírse, ¿no? Venga, comenzamos a leer. One Piece se acerca al lanzamiento de su capítulo 1000, vale, hace unos meses de esto, y no hace falta decir que es un gran logro, eso es. Eichiro Oda ha seguido fascinando a los fans durante todos estos años y no muestra signos de detenerse. Actualmente One Piece se centra en la tierra de Wano, el arco está llegando a su clímax y los aficionados, aficionados, que raro decir, aficionados para gente que ve One Piece, están muy entusiasmados con él. Una cosa que me han tenido los fans apegados a la serie es la imprevisibilidad de Oda. ¿Imprevisibilidad? Todavía hay muchas cosas que son desconocidas para los fans, y no se sabe cuándo serán reveladas. Para saciar la set de respuestas han surgido múltiples teorías de los fans, sean o no exactas, solo el tiempo lo irá. Pues comentemos, Nakamas, esta primera teoría, la novena, Naruto, las locas teorías de los fans que pueden ser ciertas. Hostia, Nakamas, es que aquí hay 10 teorías de barba negra que podrían ser ciertas, ¿veis? Es que aquí hay mucho contenido que comentar, como en el anterior vídeo que os encantó, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Vale, primero de todas, la primera teoría, la 9, Roach dio a luz a mellizos, ella dio a luz a Anne y Ace. A ver, Nakamas, que llegó el libón y salió llorando y todo eso por lo de Ace. Solo estoy leyendo el título y ya voy a juzgar, ¿eh? Qué mala persona soy, ya estoy juzgando solo con leer el título. Pero bueno, es que lo primero que se me ha ocurrido es que si la madre de Ace, Roach, por Garty Roach, ya tuvo problemas para guardar a Ace mucho más tiempo en su barriga y no parir y todo eso, ¿cómo iba a tener mellizos en la tripa? O sea, ya bastante que guardó a Ace durante muchísimo tiempo en su tripa, en su útero, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad. ¿Cómo iba a guardar mellizos? Toda esta teoría imagino que viene porque se vio a Jaguar y Bonnie llorando cuando murió Ace. Pero bueno, vamos a leer la teoría que estoy juzgando aquí sin saber. La mayoría de los fans creen que la línea de sangre del rey pirata llegó a su fin con la muerte de Ace. Sin embargo, algunos no están dispuestos a aceptarlo. Este teórico afirma que el linaje del rey pirata podría estar vivo. Creen que Roach dio a luz a mellizos, ella dio a luz a Anne y a Ace. La teoría también sugiere que Roach poseía la misma fruta del diablo que Bonnie posee ahora. Eso estaría muy guapo, ¿eh? Está respaldado por el hecho de que Bonnie estaba muy triste después de la muerte de Ace. Es sin duda una de las teorías más descabelladas que rodean a Roger. A ver, Nakamas, ¿eh? Decir que tampoco está tan mal, o sea, por poder puede pasar. Mi frase, ya la sabéis, por poder puede pasar. Me encanta esa frase, la digo siempre. Y digo, esta teoría es muy muy loca, pero yo qué sé. Puede estar guay. También os digo, lo que más me gusta es esto. La línea de sangre del rey pirata llegó a su fin con la muerte de Ace. Esto es una cosa que no muchas veces pensamos, pero es verdad, la única descendencia del rey de los piratas, del gran Goldie Roger, acabó con Ace. A no ser que Luffy sea pariente de alguna forma, que todavía no conocemos. Yo sigo pensando que Luffy puede ser hijo de Roger. Lo pensé hace muchos años, hace más de 10 años, cuando empecé a ver la serie y lo seguiré pensando. ¿Cómo? No lo sé. Pero puede pasar, Nakamas. Yo qué sé, estoy loco. Pero esto es muy interesante, Nakamas. Eso de que la línea de sangre del rey de los piratas no acabase con Ace y algún pariente apareciese, como por ejemplo J.Wirley Bonnie en esta teoría, estaría muy bien. Estaría muy bien, sería muy loco, pero vamos, estaría guay. Por esa parte me gusta. Y dale, como digo, a mí no me encaja mucho esta teoría por lo otro. Por lo de los mellizos en el útero de Rhodes, eso, madre mía. Si ya guardáis tanto tiempo, creo que no puedo hacer eso con dos mellizos, vamos. O sea, con mellizos. Me parece imposible, pero bueno. Es One Piece, Nakamas, así que confiemos. Por cierto, dejadme en comentarios qué teorías parece más loca de todas. Vamos con la segunda, Nakamas, que se titula Shanks es el mal. Ya sabemos de qué va a tratar esta, vamos a leerla sin prejuzgar. Shanks es uno de los Yonko y fue el primero en ser introducido en la serie. Todo acerca de Shanks es todavía un misterio para los fans. Un fanático conjuró una teoría sobre cómo Shanks podría ser malvado. Al principio suena extremadamente increíble, pero no se puede descartar del todo. De acuerdo con la teoría, Shanks está trabajando con él. Ha estado monitoreando el progreso de otros piratas y trabajando para evitar que lleguen a Loftel. ¿Trabajando con él qué? ¿Cómo que trabajando con él? Imagino que es con el gobierno mundial, ¿no? Y tratando de evitar que los piratas lleguen a Loftel. A ver, yo creo que hay una forma muy clara y muy fácil, simple, sencilla, no compleja de que nadie llegue a Loftel. Y es que Shanks, que es un Yonko hiper poderoso, tenga uno de los Rodas Poneglyp. Si Shanks tiene un Rodas Poneglyp, a Loftel no llega, vamos. Ni Sogeking, el ave espino de Condoriano, peleando con Apis a match 5. O sea, es imposible. Así que yo pienso que Shanks sí que puede tener un Rodas Poneglyp. Estaría muy guapo para la historia. También pienso que Shanks por poder puede ser malo, Nakamas, de verdad que lo creo. Y puede que dentro de poco traiga un vídeo sobre Shanks, analizándolo, porque es un personaje muy interesante, de que sus acciones no dejan en claro lo que él quiere o desea, cuál es su sueño. Así que dentro de poco traeré un vídeo sobre Shanks, sus deseos en teoría, lo que podemos pensar analizando su comportamiento, que son sus deseos, sus sueños, y si puede ser bueno o malo. Pero eso será en un futuro, la teoría me gusta, creo que no es loca, porque por poder puede pasar. Lo he vuelto a decir, Nakamas, la frase estrella del canal, y creo que sí, que Shanks puede ser malo. Pero, ¿salvó a Luffy? Pues sí. ¿Ha hablado con el Gorosei? Pues también. ¿Paró la guerra a Marineford cuando se iban a cargar a toda la marina si llegaba a Kaido? Que si llegaba a Kaido se cargaban a toda la marina, pero vamos, claro, Barba Negra, Sir Hige, él... Si querían cargarse a la marina podían, no lo hicieron, y paró la guerra cuando la marina tenía las de perder. Así que bueno, ha hecho cosas buenas y malas. Shanks, yo creo que sí, que puede ser malo. ¿Y esta teoría, Nakamas? 7. Shanks y Barba Negra pelearon, y eso fue lo que llevó a Shanks a tener sus cicatrices. A ver, pero esto está confirmado, ¿no? Incluso los personajes más fuertes de la serie no son capaces de evitar que les queden cicatrices en el cuerpo. Bueno, de hecho, todos los personajes importantes tienen cicatrices en el cuerpo, o en la cara, o en cualquier lado. Y Shanks no es una excepción, tiene cicatrices sobre su ojo izquierdo. Esta teoría habla de cómo Shanks obtuvo las cicatrices de Barba Negra. El teórico señala que la Gomu Gomu no Mi y la Yami Yami son muy similares en apariencia, eso es verdad. Barba Negra escuchó el rumor de que Shanks puso sus manos en la Yami Yami no Mi, que es en realidad la Gomu Gomu no Mi. Shanks y Barba Negra pelearon, y eso es lo que le llevó a Shanks a tener las cicatrices sobre su ojo. A ver, creo que está claro que se las hizo, pero claro, la teoría no es sobre que se las hizo, que está claro que Kurohige le hizo las cicatrices a Shanks. La teoría intenta dar un contexto temporal, ¿no? De saber cuándo se las hizo, que a lo mejor Shanks iba por la Gomu Gomu no Mi, que luego hemos visto en el principio de la serie que la tiene, claro, obviamente por eso la comió Luffy. Entonces a lo mejor que Shanks consiguió la Gomu Gomu, Kurohige vio que la tenía y pensó que era la Yami Yami, y claro, esto cronológicamente se situaría cuando Kurohige está en los piratas de Shirohige, Barba Negra está con Barba Blanca, con el Yonko, antes de eliminar a Tach, vamos, de trecionar a su compañero para conseguir la Yami Yami, y no sé si en ese momento Shanks era Yonko, creo que Shanks no era Yonko al comenzar la serie. No sé temporalmente cómo encajaría Nakamas, la verdad es que no me he informado antes de hacer el vídeo, porque esta es una primera reacción, entonces no puedo saber lo que va a salir y hacerme el listo, ¿vale? Así que no sé si cronológicamente tendría sentido, pero bueno, imagino que sí, porque si no, no habría teoría de esto. Y si no, Nakamas, pues dejadme en los comentarios, porque no lo sé, ¿vale? No está mal admitir que no lo sé, y por hacer un vídeo no tengo que ser el que más sabe, ni es que no me preparo el vídeo, ¿vale? Así que bueno, Nakamas, es posible, ¿no? Si fuera así la historia, no sé si es posible o no, la verdad, porque ya os he dicho que no me acuerdo, pero si fuese así, estaría bastante guay. Le daría un poco de contexto, que la Gomu Gomu y la Yami Yami se parezcan, que Shanks tenga la cicatriz por culpa de la Gomu Gomu, que luego consumiría a Luffy. Sería interesante, le haría más contexto a la rivalidad entre estos dos, así que me mola. Bueno, Nakamas, ya sabes que estas noticias o blogs o lo que sean, en estas páginas web, tienen traducciones literales de Google Translate y todo eso, o sea, tienen traducciones un poco raras, así que el dragón posee el fruto de Quetzalcóatl. Espero haberlo pronunciado bien, Nakamas, lo siento, Nakamas mexicanos. ¿Quetzalcóatl? El dragón, ¿eh? Bueno, Monkey Dragon. Hay muchas cosas que los fans no saben sobre dragón y su pasado. Dragón aún tiene que mostrar sus poderes y los fans no pueden esperar a que llegue el día. Por el momento, los fans tienen que saciarse con teorías sobre el poder de dragón. Creo que en estas tres frases no he dicho nada, o sea... Esta teoría afirma que el dragón, el dragón, posee la fruta de Quetzalcóatl. El teórico continúa diciendo que la fruta del diablo está relacionada con la lluvia y el viento. Cuando dragón apareció en Lockdown, el clima cambió, lo que hace plausible la teoría. A ver, hace plausible la teoría de que puede tener una fruta de viento, puede tener una fruta de lluvia, puede tener una fruta meteorológica, puede tener una fruta de Quetzalcóatl, puede tener una fruta de hombre del tiempo, puede tener una fruta de cancotas, puede tener una fruta de genero tormentas, puede tener una fruta de hace viento... Puede tener muchas frutas, ¿vale? La teoría de Quetzalcóatl no es tan conocida, imagino que es más conocida la del viento. Todo el mundo se imagina a dragón ahí con su Kame Kame no Mi o como sea. Bien fuerte el pana y por poder, pues, ya lo sabéis, acabar la frase vosotros en casa. Así que bueno, lo de Quetzalcóatl no lo veo tanto, no creo que metan ahí un elemento mexicano, por así decirlo, elemento de la cultura mexicana, porque sí, en una Zoan, en dragón. No me lo imagino yo, no es por falta de respeto a nadie. Pero aquí en Samenakamas, si pasa algún día, pues volveremos a este vídeo y nos reiremos de mí. Vamos con la quinta Nakamas, la quinta teoría. Aokiji es un espía del ejército revolucionario. Esta me gusta, esta ya tiene buena pinta porque todos pensamos que puede ser. Aokiji es un ex almirante de la marina que actualmente es miembro de los Piratas de Barba Negra. Fue una gran sorpresa para los fans cuando se enteraron de que Aokiji había dejado la marina y se unió a Kurohige. Esta teoría cubre la razón por la que Aokiji dejó los marines y se unió a Barba Negra. Sugiere que Aokiji podría haber sido amigo de dragón. Y así es como se enteró del plan de dragón para rebelarse contra el gobierno mundial. La interacción de Aokiji con Smoker en Pan Hazard es uno de los principales puntos de discusión de la teoría. ¿La interacción de Aokiji con Smoker? Uno de los principales puntos de discusión de la teoría, no entiendo nada. Se refiere a que Aokiji a lo mejor quería darle un mensaje a Smoker de que él estaba haciendo eso con los revolucionarios y todo eso. Y es una espía que entonces está con Kurohige o algo así, no lo entiendo. Aún así no me pega mucho esto porque ¿por qué se iba a infiltrar a Aokiji en la banda de Barba Negra? Quiero decir, si tú vas en contra del gobierno mundial, o sea, si Aokiji fuera del ejército revolucionario, iría en contra del gobierno mundial y por ende de la marina. Entonces, ¿para qué te infiltras, entre comillas, en la tripulación de Kurohige? Si estamos casi seguros de que Kurohige es pirata, busca la libertad, busca ser el rey de los piratas y todas esas cosas. Y por poder y por querer a lo mejor quiere destruir el gobierno mundial también. Podría ser un gran aliado, o sea, ¿para qué engañarle y aliarte así de broma y ser un espía? Pues no lo sé Nakamas, es que yo creo que Aokiji sí que puede estar en el ejército revolucionario, pero entonces no entiendo el sentido de que se ponga ahí también con Kurohige porque no es necesario. Podría ir de frente y decirle, mira, mira, tú eres un pirata pero yo soy del ejército revolucionario y quiero que vayamos a por el gobierno mundial. Y decirsele de frente, pero bueno, ¿quién sabe Nakamas? Bueno Nakamas, la teoría número 4 la he tenido que saltar porque estaba un poco relacionada con el manga, entonces ya sabéis que no suelo hacer spoilers, así que vamos a saltarla. Vamos con la 3. Dragón es un exmarine. El pasado de los dragones está por desentrañar. ¿Desentrañar? A ver, aquí han pasado muchas cosas, ¿eh? De los dragones no, el pasado de los Monkey D. O sea, Garp, Luffy, Monkey Dragon, pero no de los dragones, madre mía. Apenas hay información sobre lo que solía hacer y por qué... Ah, vale, se refiere a Dragón solo, pero he hablado en plural porque sí. Apenas hay información sobre lo que solía hacer y por qué inició el ejército revolucionario. Es bastante obvio que para rebelarse contra el gobierno mundial, Dragón necesitaba encontrar alguna prueba de sus atrocidades. Esta teoría afirma que Dragón fue originalmente un almirante de la marina. Mientras estaba en la marina, Dragón se dio cuenta de lo malvado que era el gobierno mundial. No podía cambiar el mundo como un marine, así que abandonó su posición y comenzó el ejército revolucionario. A ver, esta parte de la teoría tiene sentido, en plan de... Puede ser un exmarine, aunque no se habla mucho de él, podrían haberse borrado las partes de la historia en la que se habla de él. Puede que Monkey D. Garp junto a Sengoku peleasen con Roger, con Siki y todos esos, y se borrase la historia que Dragón les ayudaba. Era un almirante también y peleaba junto a todos. Y eso puede borrarse la historia en plan de no, al final es una mala persona, nos engañó, se ha unido al ejército revolucionario. Pero entonces no tiene sentido esto de que no, se unió buscando pruebas, no. No necesita alguna prueba de sus atrocidades, en teoría aquí pone que se unió para ser marine porque sí, por ser hijo de Garp, ¿no? A mí me gusta mucho esta teoría en la camas, la verdad. Pienso que le haría profundidad a la marina, hablaríamos más de cosas más serias sobre la marina, que también es tan interesante sus historias, como lo de Sengoku, Aokiji, Garp, todo lo que va a pasar con Akainu. Entonces todo eso me parece interesante, gobierno mundial, marina, Dragón, es todo muy interesante. Y le haría profundidad a esa historia en el pasado de la marina, que aparte del héroe de Garp, de Sengoku y todos esos grandes marines, también Dragón hubiese sido uno de ellos, un almirante o lo que fuese, que hubiese ocupado un puesto muy alto y que al final saliese al conocer todo lo que pasó en el gobierno mundial, todo lo que pasa con ellos y todo eso. Aunque creo que de ser así, quizás Garp hubiese hablado con él de alguna forma para intentar convencerle y yo que sé, a lo mejor no se hablan nunca por eso, porque no tienen relación, porque Garp aún así defiende el gobierno mundial y Dragón no. Pero bueno, Nakamas, me ha gustado mucho esta teoría, creo que Dragón sí que pudo ser marine y me molaría mucho si lo hacen bien. Vamos con la segunda teoría, Nakamas, la número 2 que pone aquí, Mihawk es el hijo de Rayleigh y Saki, el portador del título de espadachín más fuerte del mundo, es uno de los personajes más enigmáticos de la serie. Dracule Mihawk es un antiguo señor de la guerra del mar, a ver, creo que esto quiere decir que es Shichibukai. Blan de la hoja negra, Yoru, bueno, el nombre de Yoru lo han puesto bien por lo menos, que es una de las pocas espadas Saiyo o Guazamono, ¿vale? ¿Todo bien? Como muchos otros, el parentesco de Mihawk es desconocido, nadie sabe nada sobre sus orígenes, pero esta teoría podría cambiar las cosas. Según la teoría, Mihawk es el hijo de Rayleigh y Saki. Señala que el peinado y el color de cabello son similares a los de Saki y Mihawk. A ver, a ver, solamente las puntas esas en la barba que se parecen a los de Saki un poco, pero bueno, a ver. A mí me parece que esto ya se hace teorías por, venga, vamos a buscar parentesco entre todos los personajes del mundo. ¿Rayleigh mola? Claro que mola, le gustan los fans. ¿Mihawk mola? También le gustan los fans y es un molón. Está claro, pues vamos a buscar parentescos, pues Mihawk es el hijo de Rayleigh, porque sí. A ver, que todo el mundo pueda hacer la teoría que quiera y fundamentarla como quiera. Pero a mí me parece que hay un poco de ganas siempre de eso, de vengamos a buscar parentescos entre todos y os lo está diciendo un tío que piensa que Luffy es hijo de Roger de alguna forma, en algún pasado o en algún futuro, en alguna dimensión paralela, pero bueno. Pienso que tendemos todos en el fandom de One Piece y en otros animes a buscar parentescos entre todos los personajes, a buscar parecidos y eso, pero bueno. Que si acaba pasando, pues me callaré la boca. Estaría gracioso que al final Rayleigh o Saki fueran parientes de Mihawk y mira, tendrían razón. Y en Akamas vamos a hacer una cosa, queda una teoría más, esta es la 2. Mihawk es el hijo de Rayleigh y Saki, esta teoría muy loca. Queda la 1 y lo que vamos a hacer en Akamas es dejar esa teoría, la número 1, para un vídeo corto, un short, que voy a subir al canal dentro de poco. Así que ya sabes, tenéis que dejar un buen like para que traiga un vídeo como este de nuevo, porque demuestra que os ha gustado. Comentar teorías, teorías muy locas, dejar en comentarios las vuestras, Akamas. Si no son muy locas, pues las podremos comentar y estará gracioso. Y atentos al canal y estar suscritos porque subiré la teoría que falta en este vídeo. Esta es la número 2, pues la número 1 la voy a subir en un short. Así que atentos al canal y estar suscritos. Nada más que decir, Akamas, a ver si llegamos a los 1000 likes. Os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo, el anterior a este, que también va del blog y todo eso, comentando estas cosas, que creo que os puede gustar. Además, dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Akamas.